Muy bien chicos, es el turno de hacer otro ejemplo de sustracción de la siguiente manera. Nos dice, dado los polinomios p de x igual a 4x cuadrado más 2x más 4 y q de x igual a 8x al cubo más 3x al cuadrado más x más 5, restar p de x de q de x. A diferencia de los ejercicios anteriores, del ejemplo anterior de sustracción, ahora me están pidiendo restar p de x de q de x. ¿Qué significa eso profesor? Significa que q de x será el minuendo porque tiene a la palabra de antes y p de x será el sustraendo porque tiene a la palabra restar. Y lo que yo tengo que hacer para que este ejercicio se pueda resolver es al minuendo quitarle el sustraendo y así obtener la diferencia. ¿Estamos? La diferencia o la resta de estos polinomios. Entonces primero copiamos el minuendo. ¿Quién sería el minuendo? Q de x, decimos así. Por lo tanto, Q de x es 8x al cubo más 3x al cuadrado más x y más 5. Y a eso debo quitarle yo, debo quitarle el polinomio sustraendo. El polinomio sustraendo será p de x. Y p de x es 4x al cuadrado más 2x más 4. ¿Estamos? Pero no te olvides que todo el sustraendo tiene que estar con paréntesis. Decimos entonces, 8x al cubo, lo vuelvo a copiar, más 3x al cuadrado, lo vuelvo a copiar, más x más 5. Y el signo menos hace que todo lo que está dentro del paréntesis cambie de signo. 4x al cuadrado era positivo, yo lo pongo negativo, menos 4x al cuadrado. 2x era positivo, yo lo pongo negativo, menos 2x. Y 4 que era positivo, ahora debo ponerlo negativo. Vamos con los términos semejantes. 8x al cubo, profesor, no es semejante con ningún término. Por lo tanto, simplemente copio 8x al cubo. Ahora, 3x al cuadrado es semejante con menos 4x al cuadrado. Signos diferentes se restan, signos diferentes se restan. Si yo resto 3 positivo y 4 negativo, sería menos 1 o menos x al cuadrado. ¿Estamos? Es el turno ahora de más x con menos 2x. Nuevamente, signos diferentes se restan, ¿no? Sabemos que aquí hay un 1 escondido. Entonces tengo más 1, menos 2, más 1x, menos 2x. Eso será menos 1x, ¿verdad? 1x o si quieres lo dejas sin el 1. Y finalmente los términos independientes serán más 5 con menos 4, que queda más 1. Esta sería la manera correcta de restar estos dos polinomios. Te dejo el reto 5 para que lo hagas tú. Repito, no pases al siguiente video sin antes tu haber realizado este ejercicio en tu cuaderno. ¿Estamos? Y de ahí compruebas si es que llegaste al mismo resultado que yo. Esto te lo voy a mostrar en el siguiente video. Nos vemos. Gracias. Gracias.